Hola, estamos aquí en el liceo Luis Cruz Martínez, aquí en la biblioteca, y le invito a ver la nota sobre la visita del escritor Héctor Hidalgo. Es como trabaja un escritor, un fondo, ese es como mis secretos laborales, así yo trabajo. Esa semana yo subo al segundo piso de la cabaña, me estaba en el computador y coloco de nuevo tituló, un sosal llamó a la visita. La venida de este gran autor, que es don Héctor Hidalgo, se gestionó a través del Plan Nacional de Lectura. Ya nosotros como establecimiento municipal participamos de muchas cosas y tratamos de buscar actividades que puedan encantar a nuestros alumnos con la lectura. Es que no podrán faltar en mi pajarera, la con moñito, la tranquilina y el picotero, Martín Pescador, la biotantina y el sal, vengan amigos de pájaros. Aquí tenemos un río y por el río se va al mar, los pájaros, el rey, llegan a la pajarera. Nada de eso ha existido, las hadas. Me pareció bien, es interesante que viniera el autor del libro, los cuentos de la ciudad dormida. Me gustó mucho porque vi que había una coparticipación muy grande de los niños, ellos se interesaban en mis libros, los leyeron, hicieron muchos trabajos y han estado muy atentos a lo que yo he conversado, que especialmente han sido mi manera como escribo, como voy desarrollando las historias de mis libros. Muy atentos, muy interesados, me hicieron muchas preguntas y demostraron que se interesaban en conocer a un escritor y en conocer sus obras también. Y me gustó mucho la actitud que tuvieron los niños, fue muy positiva. Esto ha sido la visita del escritor Héctor Hidalgo al Liceo Luis Cruz Martínez. Esperamos que les haya gustado.